¡Suscríbete al canal! 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 No estarás bonita, estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu vida, hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita siempre te da más Chiquilla bonita siempre te da más No estás maravilloso porque no te escucho tanto Mira usted, es verdad, los que tienen lindos abrazos Oyeugs, le da un abrazo grande a todos los padres de familia Que le han heredado a los hijos un gusto por la música del Gült Gracias Nuestros máximos promotores Gracias hermanos Si te puntamos por la familia, ¡Viva la familia! ¡Viva el hogar! ¡Sí, señor! Es un tema que acabamos hallando, junto con el tema de educarse, ¡Qué disco grandioso, exitoso! Con mucho amor, con los teóricos, con los teóricos. ¡Viva la familia! Mi sentimiento jamás, no puedo negar, ¡Viva la familia! La torreja se acabó, y vuelve a brillar el tiempo, ¡Viva la familia! 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 ¡Gracias! 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 Ante con la subvención de reconquistar No sé qué vices tú De vuelta de esta vida Espero que a ti Espero que a ti Seguirá una única y a su contralor A mi ardor es cero Y al mar буду A mi ardor es cero Y ya Jerome No sé qué vices tú Y ya tú Trabajar La barba La barba Traerle una voz y esto que está sobre el ronco no te va a abandonarlo Vamos a escuchar por ella, es cargueando, no darás a lo Dime si tú también te sabes que estoy pensando Quiero que me ha perdido el beso de donde y cuando Quiero que me ha perdido el beso de donde y cuando Quiero que me ha perdido el beso de donde y cuando Quiero que me ha perdido el beso de donde y cuando Una garganta que fue de donde y cuando Estuve completamente enamorado Dime si tú también te has perdido el beso de donde Y cuando Vamos a luchar por ella y darte algo para lastimarlo Quiero llenarte de besos y mejor de en cuanto Quiero llenarte de besos y mejor de en cuanto Quiero llenarte de besos y mejor de en cuanto Quiero llenarte de besos y mejor de en cuanto Quiero llenarte de besos y mejor de en cuanto Quiero llenarte de besos y mejor de en cuanto Quiero llenarte de besos y mejor de en cuanto Quiero llenarte de besos y mejor de en cuanto No me cabe la mente, de la realidad Conforme pasa el tiempo, todo espero el momento Debo ver la vida, de los ojos y en la luz No me cabe la mente, de la realidad De aquí, mujer bonita, de imagen fiel Llena de luz, quiero ir al dulce fondo de su voz Diciendo no lo ven en el centro de la luz Aquel que hizo conmigo, de aquel mentir Manto de amor, su más bien y la verdad Lo soñó, a mi ya había vivido en alegrado el color Lo soñó, a mi ya había vivido en alegrado el color llena de luz, quiero oír el dulce tomo de su voz, diciendo que no es el cual el adiós. Aquella es el sol por mí, de aquel mentir, pacto de amor, sumas mil enamorados con amor. A mi vida, mi vida, me encantó, yo justo voy. ¡Gracias!